Música Hoy os vuelvo a traer otra de mis obras, quiero sorprender Diréis, Ismael, esto no es una obra, vale, muy bien Esto es un cuadro, eh, casi totalmente reciclado Y os voy a tratar de sorprender porque vamos a utilizar el metal Vamos a utilizar la tierra, vamos a utilizar la piedra Vamos a utilizar tantas materias como el polispán Creo que esto sea de vuestro agrado Ya lo veréis, que cosas tan bonitas salen Mientras tanto, os dejo mis obras para que lo servéis Que creo que no tiene desperdicio Vamos a ver que... Haciendo esta base que ya os comenté Que este marco ha sido completamente reciclado Porque está a lo de su niño Cogimos la madera, eh, y lo hemos pegado y demás Este cuadro, vamos a aplicar este material Metálico Vamos a aplicar aquí el pladulo Y también vamos a acoplar este contrachapado Que lo hemos extraído de esta tabla De aquí Ya veremos a ver que es lo que vamos a hacer Vamos a utilizar también la tierra La cola La cola Y algún material más Que debemos de aportar Espero que esto sea de vuestro agrado Seguro estoy que os va a gustar el trabajo Vamos a ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!